Hola chicos, vamos a hacer una broma telefónica No se nos ve, lo siento mucho, es de noche Y vamos a llamar, ahora Nadie va a decir nada, para de... Está nuestro primo aquí, bueno, de mi... De boye, que está aquí Vamos a hacer una broma telefónica en emergencias No, los dos no Yo hablo como tranquilo y tú estás hablando... Vale, yo voy a hablar histérica Histérica y él tranquilo Tres, dos, uno Dale, dale Que escuche por lo que es el medio Por en el medio No nos cogen, que cabritos Pero tienes que quitar la tojita ¿Qué cabrita? ¿No se ha colgado? No Emergencias, Castilla y León, uno, uno, dos Hola ¿Nos podéis conectar con los bomberos? ¡Rápido! ¿Tiene alguna emergencia ahora mismo? ¿Eh? ¿Que si ocurre algo? Sí Dígame, ¿qué ocurre? ¿Qué haces? Que me da miedo ¿Por eso no? No, porque es mi teléfono y como vengan... No, no, no aceptes, no aceptes ni una escuela Nos están llamando a la puta No voy a coger ¡Ay! ¡Hazlo hacia la pared! ¡Ay! ¡Se nos ve la luz así! ¡Hola! ¡Ay! Tengo miedo A ver, ¿qué nos dicen? Ahora, acepta, acepta ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nosotros no hemos pedido nada No Adiós ¡Ay! Hemos dicho que no hemos sido nosotros Bueno, lo siento chicos Tenemos que colgar ya Porque el otro vídeo no se ha subido ¡No, para! Que sí, como... Como desbloqueártelo ¡Ay! ¡Qué pesado! Es que está bloqueado Y no quiere porque... Le estoy dando... La contraseña está mal Lo siento chicos Tenemos que colgar ya Mañana... ¡Ay! ¡Colgar! Mañana vamos a volver a hacer un vídeo Y vamos a decir Cómo es el sorteo y todo Voy y estará en su canal Y no sabremos si estaremos juntos ¿Vale? Hasta pronto Dar like y suscribiros por favor Si habéis llegado hasta aquí Sois unos cracks Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! Y me ha hecho la foto el Voy No, también Adiós ¡Chao!